El Club Natación San Roque logró una destacada actuación en la segunda etapa del circuito provincial Prebenjamín, Benjamín y Alevín, celebrada el sábado por la tarde en la piscina municipal de la Villa de los Barrios. La cita contó con la participación de un total de 15 clubes de la provincia de Cádiz y Ceuta. La expedición sanroqueña acudía con un total de 25 nadadores, de los cuales cuatro debutaron en competición. Al final de la jornada el Club Natación San Roque quedó en la octava posición en la clasificación general por equipos, firmando cinco primeros puestos y tres segundos en el cuadro individual. En la cita del relevo masculino San Roque se adjudicó la prueba de los 4 por 50 metros braza. Desde la parcela técnica se han mostrado muy satisfechos con la actuación de sus nadadores y con los resultados obtenidos, especialmente por los primeros puestos y las rebajas de marcas.